Bienvenidos. Estamos teniendo un precioso tiempo de crecimiento y de conocimiento espiritual a través del estudio de los mandamientos de Cristo, que para hacer un esbozo general es simplemente entender cómo en Sion fueron completados y perfeccionados los mandamientos que fueron recibidos en el Sinaí. No estamos creyendo que los mandamientos del Sinaí no son verdaderos, no son de parte de Dios, sino de van cumplirse. Creemos que la verdadera profundidad y magnitud de esos mandamientos las expresó Cristo en sus enseñanzas y en el ejemplo de su vida. Y hemos decidido, porque es una metodología de estudio, podemos llamarlo así, hemos decidido estudiarlos del décimo al primero, porque cuando se hace un nudo para soltarlo, pues tienes que empezar, si son varios nudos, tienes que empezar por el último hasta el primero para poderlo soltar. Cuando las cosas se nos hacen un poquitico complejas de entender, se nos vuelven un nudo, pues empezamos de atrás hacia adelante. Y eso hemos hecho. Empezamos a estudiar el décimo mandamiento sobre no codiciar y ya estudiamos también el noveno sobre no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y nos corresponde entrar al octavo. Y estoy contento de que lo hayamos hecho de esa manera, porque los mandamientos que fueron recibidos allá en lo alto del monte, en la parte alta de la montaña, los mandamientos dados por Dios a los hombres, dados por Dios a los hombres, pues a los hombres para llegar hasta esa gracia, a esa relación con Dios, pues nos toca ir en forma contraria a como fueron dados. Y tiene lógica. Si tú lo miras, empezamos hablando de no codiciar, que es algo que una persona no debe sentir. Sentir. Y luego hablamos sobre no mentirás, que es algo que una persona no debe decir. Y ahora llegamos a no hurtarás, que es algo que una persona no debe hacer. De sentir a decir y de decir a hacer. Entonces sí vemos una progresión. ¿Qué va a terminar? Pues obviamente en nuestro caso, por el estudio en dirección contraria que llevamos, va a terminar en el primer gran mandamiento. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. No tendrás dioses diferentes a mí. Esa divinidad preciosa de Dios. Esa es donde debemos llegar a partir de empezar a corregir todas estas cosas que pensamos y sentimos, que decimos y que hacemos. Que los mandamientos allá en el Sinaí fueron dados de una manera que limita a una persona que tiende a comportarse mal. Por eso son dados en manera negativa. No, no, no harás, no harás. Los mandamientos del Cordero dados en los montes de Sion están dados para el percepcionamiento de una persona. No para controlar a ese ser esclavo de sus pasiones, sino para mostrar lo que ocurre ahora con un ser que ha sido transformado internamente y si es transformado desde dentro, entonces sus consecuencias serán diferentes. De eso se trata los mandamientos de Sion. Les decía, hoy estudiaremos o revisaremos, porque un estudio no alcanza a ser esto que hacemos en nuestros altares familiares. Simplemente estaremos tratando de conocer un poco más lo que significa ese mandamiento de no hurtarás. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 15. Dos palabras, no hurtarás. Es una condición sumamente complicada y es más difícil de lo que se ve. Culturalmente se ve como algo con algún nivel de inocencia o ingenuidad. Tal vez tradicionalmente, inclusive, lo hemos visto como una demostración de viveza y de habilidad de la persona. No es un versículo, pero actuamos como si lo fuera. Y todo el mundo dice, es que el vivo vive del bobo. Y es que papaya ponida, papaya partida. Y un montón de versículos de la Biblia del infierno que nos inventamos nosotros para justificar cosas que no son. Por eso nos tiene que decir Dios, como Jesús le decía a los fariseos, ustedes por sus dichos tradicionales o por sus conceptos tradicionales o por su cultura tradicional o por lo que piensan que es, como Jesús le decía a los fariseos, por vuestra tradición invalidáis la ley de Dios. Terminamos contradiciendo mandamientos claros y específicos de Dios por conceptos meramente personales, culturales y sociales que no tienen realmente ningún sentido. El robo no es una demostración de habilidad, no es un rasgo cultural, no es una demostración de viveza y que soy más astuto que el otro. El robo es un rasgo genético. Recuerda que el Señor simplemente va a recoger a sus hijos. Imagínate que lo que nos van a hacer para saber quiénes entrarán en la presencia del Señor, porque Él va a reunir a sus hijos en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Vamos a ir a aquellos para los cuales Dios es nuestro padre. Y entonces va a ser una especie como de examen de ADN, creo yo. Y entonces van a mirar, van a mirar nuestro ADN espiritual. Y si en el ADN espiritual de uno tiene trazas de otra persona, entonces uno no es hijo. Y si no es hijo, pues pierde todos los derechos hereditarios que le correspondían como hijos. Me refiero a que así como estudiamos con relación a la mentira, recuerda que en Juan capítulo 8, verso 44, el Señor Jesús les dice a los religiosos, ustedes son de su padre el diablo. Lo dije un poco brusco, pero Jesús lo dijo. Usted es un gran hijo el diablo, les dijo. Ustedes son unos hijos el diablo. Ustedes son hijos de Satanás porque los deseos de su padre quieren hacer. Dice que él ha sido homicida desde el principio y termina diciendo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Escuche, y padre de mentira. O sea, él es el papá de los mentirosos. O sea, mentir no es solamente lo malo que está en engañar. No solamente que engañé a otra persona. Cuando miento, el problema es que estoy teniendo trazas en mi genética espiritual que indicarían que Dios no es mi padre, sino que mi padre es otro, el padre de los mentirosos, el padre de mentira. Y con el robo ocurre algo sumamente similar. Recuerda que en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Esa es la naturaleza, esa es la genética de Satanás. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces, entiende, así como la mentira, el problema no es que engañé al otro, sino el problema es las trazas genéticas que generan una paternidad o que demuestran una paternidad gravísima. Porque de quién soy hijo si tengo esas trazas genéticas. De quién soy hijo si miento. Ahora, de quién soy hijo si robo. Y no puede ser un poquito hijo. No es como la persona que viene y pastor ore porque es que mi hija resultó tantico, tantico embarazadita, un poquito embarazadita. No, no se puede ser un poquito hijo. Es que tiene un poquito de ADN, un poquito de ADN suficiente para decretar una paternidad. Y ese poquito de ADN no tiene que ver con el tamaño. No tiene que decir, bueno, yo jamás he robado un banco, entonces no tengo esa genética de robar. Y si no tengo la genética de robar, no soy de mi padre que vino para robar, matar y destruir. No es mi genética. Pero robar es un trazo genético cualquiera que sea el tamaño y la proporción. Tomar algo sin permiso. Es muy común, es muy común. Tomar algo. No está, está disponible. Ay, qué pena, yo no pedí permiso, pero lo tomé. Tomar algo que no pertenece, ya está en esa traza del hurto, del robo. Tomar algo que a uno no le pertenece y no haber tenido permiso para autoprestárselo. Es que me lo autopresté y cualquier otra excusa que nosotros tengamos. Eso ya es algún nivel de hurto. Eso ya es una traza genética. Pedir prestado y no devolver. Pedir prestado siempre. Ay, préstame, préstame, préstame. Verás algo muy común en esas personas que acostumbran a pedir dinero prestado y no lo devuelven. Pues van dañando sus relaciones porque tienen que buscar una nueva víctima o un nuevo colaborador que les preste y para ellos no devolver. Pero algo que siempre verás es que jamás salen adelante. Siempre estarán en esa situación. El robo está totalmente encadenado a la miseria. Y voy a explicarte por qué está tan relacionado con la miseria. Porque el robo tiene mucha carga de iniquidad. Voy a explicarte eso de iniquidad. Iniquidad viene de in, que significa no, y equo, que significa igual. O sea, el robo genera una drástica desigualdad. Dame tu atención y esto va a ser importante que lo entiendas. Cuando una persona toma algo que no le pertenece, toma algo de otra persona, algo que la persona compró, trabajó, lo tiene por el esfuerzo y con esfuerzo obtuvo esto. Y esta persona que no lo tiene, entonces viene y toma lo que le pertenece a otro y se apodera de él. Ha creado una doble falta. Una doble falta que a nivel humano, espiritual, pero también a nivel social, genera un desequilibrio, una inequidad. O sea, una desigualdad en cuanto a justicia. ¿Por qué? Está haciendo un doble mensaje terriblemente malo. A esta persona la está frustrando en su espíritu de luchar por obtener las cosas. En su deseo de esforzarse, esta persona está siendo frustrada. Hay un mensaje implícito en ese acto y se le está diciendo a esta persona, no vale la pena esforzarse para atender las cosas porque en cualquier momento la puedes perder. No vale la pena esforzarse para haber durante tantos años pagado la cuota de mi casita para que finalmente por alguna situación fui expropiado de eso. No vale la pena hacer una compañía, una empresa, para que por algún sistema de gobierno vengan y se adueñen de lo que yo trabajé. Le está diciendo a las personas que el camino del esfuerzo y del trabajo no es justo y no es el correcto. Está generando un mensaje en la mente y en el colectivo, en el social, en el consciente social de que el esfuerzo no genera resultados justos y eso genera un desánimo. Eso genera una baja intención en la productividad, en el esfuerzo, en la lucha por progresar. Y a este le está diciendo se pueden obtener las cosas sin esforzarse, lo cual es una terrible mentira. ¿Qué hace entonces si las cosas se pueden tener sin esforzarse? Entonces también le está quitando la intención de esfuerzo. A este le está quitando su capacidad de esforzarse y luchar porque le está diciendo las cosas se pueden obtener sin luchar, sin esforzarse. Y a este le está diciendo no vale la pena esforzarse porque lo que logres lo puedes perder. Entonces el mensaje del hurto es un mensaje muy destructivo a nivel social. Por eso allá en Sinaí tiene que decirse en esa constitución de ese pueblo de Israel que nació como simplemente, perdón que lo diga así, una manada de esclavos recién liberados. Y para ponerles orden es importante contener esos rasgos y esas tendencias y decir esto mina la constitución de una nación, esto mina la formación de un conglomerado social justo que estimula el esfuerzo para lograr las cosas. Cualquier nivel no debe participar de eso en ninguno de los niveles. No puede decir solamente a esta proporción alta es dañino. No, es dañino de muchas cosas. Les decía tomar algo sin permiso, pedir prestado y no devolver. En cosas pequeñas, libros, cuántos libros, mira la biblioteca que curioso, cuántos libros tienen nombres de diferentes propietarios y tal vez por olvido no se han regresado. Pedir prestado dinero, pedir prestado herramientas. Y terminamos haciéndonos trazos de genética que no nos corresponde por cosas que no valen la pena. De pronto, cuando acordaste pagar algo por un servicio y no pagas eso que acordaste pagar. Cuando acordaste hacer un servicio por una paga y no haces el servicio que acordaste por esa paga. Cosas tan sencillas como robarte el servicio de wifi de alguien sin permiso. Tomar algo es doble daño. Estás haciendo daño a la otra persona y te estás haciendo daño a ti mismo. Definitivamente el robo es genética del infierno, destructiva y dañina. Y nos hace hijos de alguien que no es nuestro padre. En cualquier nivel debemos rechazar esa tendencia del infierno misma porque Satanás vino para robar. Esa es su función, esa es su naturaleza, su tendencia y no puede estar en nosotros eso. Definitivamente Sinaí tiene razón, en el octavo mandamiento Sinaí tiene razón que para constituir una sociedad es sumamente importante el respeto a la propiedad privada y el incentivo al esfuerzo para robar las cosas. Cualquier ataque contra la propiedad de algún objeto o de alguna pertenencia, cualquier ataque a la propiedad privada se constituye en injusticia. Y cualquier alimentación al logro sin esfuerzo o al esfuerzo sin logro será una injusticia tremenda. Y una injusticia es una inequidad, un desequilibrio, lo hemos explicado. Quiero cerrar con esto. ¿Por qué no pedirle a Dios que nos guíe si hay inequidad en nuestros caminos, si en nuestra vida hay injusticia, si nos hemos quedado con lo de alguien, justificándonos de que tal vez ese alguien no lo necesitaba? Tal vez no, tal vez ese vecino parece que no está necesitando a su esposa porque parece que no la atiende. Entonces, como no la necesita, alguien la va a tomar. Como Dios tiene cantores mejores que nosotros, no necesita la alabanza, entonces no le demos la alabanza a Dios porque no la necesita. Si le pertenece a Él, debemos entregarla. No tiene que ver con que la necesite o no la necesite. El tema no es justificarnos porque hay o no hay necesidad. Las cosas tienen un dueño y hay que respetar esa propiedad. Yo te invito a que oremos y que hablemos con el Señor, pidiendo que limpie nuestra vida de iniquidades, por favor. Padre Santo que estás en el cielo, hoy vengo delante de ti con la preocupación que tu palabra debe crear en una persona que realmente se acerca a tu palabra para ser hacedor. El que se acerca para ser oidor puede venir relajadamente y después orar por lo que quedó en su mente. Pero los que nos acercamos para ser hacedores, venimos ante tu palabra y salimos preocupados por lo que entendimos de nuestra mente, pero ahora reclama en nuestro corazón. Y en nuestro corazón, Señor, esta palabra nos reclama revisarnos a nosotros mismos porque consideramos robo aquellas cosas de gran cuantía o aquellas cosas que socialmente están calificadas como robo. Pero basta un poquito de trazas de ADN para que nuestra paternidad sea confundida y seamos llamados hijos de aquel que es ladrón, de siempre lo ha sido. Por eso venimos ante ti a decir, líbranos de robo, Señor, líbranos de injusticias o de iniquidades, líbranos de aquellas cosas que pueden estar causando que hoy con tanto esfuerzo logramos algo pero fácil lo perdemos y logramos avanzar un poquito pero volvemos a caer y nunca logramos progresar acorde a nuestros esfuerzos. ¿Por qué a pesar de nuestro esfuerzo no logramos? Tal vez tomamos de alguien que se había esforzado, tal vez tomamos algo y frustramos su esfuerzo y entonces esa iniquidad está pesando sobre nosotros. Espíritu Santo, revisa nuestra vida, nuestra historia, nuestra esencia y ayúdalos, Señor, a encontrar aquellos puntos que pueden estar siendo el punto del desequilibrio y la iniquidad para que seamos libres de robo, para que seamos libres de delitos no solamente legales, sino espirituales, Señor. Señor, guíanos porque queremos ser hijos tuyos y no hijos del maligno. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Aquel que es tu Hijo y nos hizo Hijo a nosotros mediante su muerte en la cruz, Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, a Él toda la gloria por siempre. Amén y Amén. Dios los bendiga. Continuamos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!